El taller de las mariposas Las mariposas no pesan casi nada, son leves, son apenas como el pestañeteo de la luz del sol, como si al sol le picaran los ojos y parpadeara rojo o amarillo. Como las hay de tantos colores, se podría pensar también que son estornudos del arco iris, o pedacitos que se le desprenden cuando el arco no queda completo. Hace mucho tiempo, las mariposas no existían. Los diseñadores de todas las cosas solo tenían permiso para diseñar, por separado, los animales del reino animal y las flores, frutas y plantas del reino vegetal. Había, sin embargo, entre los diseñadores, un joven muy inquieto que se llamaba Odaer, a quien esta prohibición le molestaba mucho, porque a él le gustaba pensar en cómo mezclar las especies y hacer experimentos. Odaer era muy ingenioso y siempre estaba armando cosas con las manos. Él y un grupo de sus amigos se reunían a escondidas en una cueva en medio de la floresta y hablaban y discutían sobre todo lo que se podría crear si los diseñadores de todas las cosas tuvieran un espíritu menos rígido y fueran más atrevidos. Un árbol que cantara como pájaro o un ave que en vez de huevos pusiera frutas, decía Odaer a sus amigos. La secreta obsesión de Odaer era, sin embargo, la de hacer una mezcla entre un pájaro y una flor. Este era su proyecto más acariciado, en el que pensaba día y noche, sin poder, por más que se esforzaba, darle forma con su imaginación a algo que pudiera a la vez volar como un pájaro y ser tan bello como una flor. Tanto tiempo se pasaban Odaer y sus amigos inventando qué inventar en la cueva en medio de la floresta que la anciana encargada de la sabiduría, que era la jefa de los diseñadores de todas las cosas, se preocupó y decidió que era necesario hacer algo que impidiera que las ideas de Odaer se hicieran populares, ya que ponían en peligro la armonía de la creación. Un día, la anciana encargada de la sabiduría mandó a llamar a Odaer y sus amigos y los regañó severamente. —¡El orden del cosmos está basado en la armonía! —les dijo. —¡En leyes cuya perfección se encuentran en la sencillez! —Para que aprendan que hasta las cosas más pequeñas están diseñadas con toda sabiduría y no se les ocurra burlar las leyes de la creación, hemos decidido darles un nuevo trabajo —dijo. La anciana descorrió unas pesadas cortinas que había en su habitación y los muchachos pudieron ver a través de ellas un viejo taller polvoso cuyas paredes estaban tejidas con telas de araña. —De ahora en adelante, trabajarán en el taller de los insectos —señaló. El taller de los insectos tenía mala reputación entre los diseñadores de todas las cosas. Lo consideraban de poca importancia porque los insectos eran pequeños y solo se encargaban de limpiar las florestas de hojas secas y desperdicios. Además, producían picaduras y molestias a los animales grandes y sus larvas se comían las hojas de los árboles. Los diseñadores de insectos eran tímidos, usaban gruesos espejuelos y se mezclaban poco con los demás. Su mayor orgullo era el de haber creado las arañas de cuyas telas resistentes y prodigiosas estaban muy satisfechos. —Pero los insectos no son bellos —se quejó Daer. —¿Y quién dice que no pueden serlo? —argumentó la anciana. —¡Háganlos bellos! —De ustedes depende. Tienen toda la libertad para diseñarlos como mejor les parezca. Pueden ser insectos muy diferentes, insectos que canten o que se confundan con las plantas, que se parezcan a la hierba o a las hojas. La única regla que deben observar es la de no mezclar el reino vegetal con el reino animal. Odaer y sus amigos salieron cabizbajos de la morada de la anciana encargada de la sabiduría. Por la noche, después de cenar, se reunieron en la cueva en medio de la floresta a lamentarse de su suerte. —Imagínense lo que fuimos a parar, diseñar insectos —dijo Olet, golpeando con desesperación una roca. Los demás guardaron silencio hasta que Etra dijo— —¡Mmm! Podemos inventar un insecto que brille como una estrella y llamarlo luciérnaga. —¡Ah! Podemos inventar un insecto que cante más fuerte que un pájaro —dijo Azum— y llamarlo grillo. —¡Ah! Podemos inventar uno que salte como canguro y llamarlo saltamontes —dijo Rotrip. Poco a poco, los demás dejaron de lado su pesadumbre y mal humor, y al rato, todos intervenían proponiendo nuevas clases de insectos. —Yo diseñaré uno que sea como tortuga, pero con una caparazón roja, con círculos negros. —¡Un escarabajo! —dijo Olet. —¡Y yo uno que sea verde! ¡Verde como la esperanza! —decía Odaer. Por fin se fueron a dormir excitados con la idea de que la nueva tarea podría, a fin de cuentas, la oportunidad de bellos y divertidos diseños. Odaer se entretuvo por varios días en el taller de los insectos, diseñando complicadas criaturas tornasoladas. Diseñó también un diminuto, pero de gran fuerza, a quien llamó hormiga. Sin embargo, no se sentía satisfecho. Al poco tiempo, su obsesión de crear una criatura que fuera una mezcla entre pájaro y flor, volvió a atormentarlo. No le gustaba el taller de los insectos, con sus paredes de tela de arañas y sus ancianos diseñadores de gruesos espejuelos. Prefería ir a sentarse al lado del estanque y perderse en sus meditaciones. En el mundo de los diseñadores de todas las cosas, había regiones donde las estaciones nunca cambiaban. Por ejemplo, había una donde siempre era invierno para que los diseñadores encargados de los grandes animales de las zonas frías pudieran tener tiempo para meditar en el diseño de los grandes osos blancos o del elegante traje de los pingüinos. A la orilla del estanque, donde se sentaba Odaer a pensar, siempre era verano. El sol resplandecía alto en el cielo, los árboles estaban plenos de hojas y frutas y multitud de pájaros volaban y cantaban, haciendo contorsiones en el cielo. Odaer se quedaba extasiado viendo los colores intensos de la naturaleza, preguntándose una y otra vez cómo lograr darle forma a su sueño de algo que fuera como un pájaro y una flor. Una criatura alada que en un parpadeo mostrara la maravilla de su belleza. El traslado al taller de los insectos y la prohibición de la anciana encargada de la sabiduría habían hecho su misión aún más complicada. A Odaer no le gustaban los insectos. Etra discutía con él, diciéndole que eran importantes, que servían de mensajeros a los árboles y flores, que no podían moverse de un lugar a otro como los animales. Ella había diseñado, y esto le daba mucho orgullo, a la abeja, que transportaba el polen de las flores y además fabricaba miel deliciosa. Pero la abeja era peluda, pequeñita y gorda. Odaer quería diseñar algo de gran belleza, algo sublime como el arco iris que había diseñado su abuelo luego de soñar un sueño en el que el sol se daba chapuzones en el agua. Los amigos de Odaer trataban de consolarle, pero el muchacho cada día se tornaba más callado y solo. En las noches era posible verlo cuando todos descansaban, inclinados sobre su mesa en el taller, probando un dibujo tras otro, mezclando y mezclando formas, sin lograr lo que se proponía. Los experimentos de Odaer empezaron a ser motivo de risa para los diseñadores más experimentados. ¡Eh! ¡Miren ese muchacho terco! decían. ¡He empeñado en diseñar algo único! ¡Como si se pudiera diseñar algo mucho mejor que todo lo que ya existe! Una noche, Odaer salió dando gritos del taller. Había puesto unas alas de membranas muy finas a un pequeño y simpático ratoncito que merodeaba por su sala y había creado un pequeño animal negro y feo, el murciélago. Mientras corría, huyendo de su propia creación, Odaer podía escuchar las risas de los demás burlándose de él. ¡Debes de tener cuidado, Odaer! Le condonó la anciana encargada de la sabiduría. En tu búsqueda del diseño perfecto, puedes crear monstruos. Tu afán de hacer la vida más agradable y bella puede resultar, si no eres cuidadoso, en dolor y miedo para otras criaturas de la naturaleza. Pero yo quiero crear algo bello, lloraba Odaer. La búsqueda de la belleza y de la perfección está llena de tropiezos. Muchos se han perdido en el camino. Ten cuidado, repitió la anciana. Al día siguiente, cuando Odaer llegó al lugar donde siempre se sentaba al lado del estanque, se encontró con un perro. Este es mi lugar, le dijo. Por favor, deja que me siente. Me haré a un lado, dijo el perro. Yo me acomodo en cualquier parte. Soy feliz con solo tener un lugar donde echarme. —¡Ah! —exclamó Odaer. A veces a mí también me gustaría ser como tú. Ser feliz, con que las cosas sean como son, pero no puedo. No podré descansar hasta que no pueda diseñar algo que sea tan bello como un pájaro y una flor. No veo por qué te atormentas tanto, le dijo el perro. A nadie parece importar que no exista eso que tú quieres diseñar. Quédate tranquilo, viví tu vida. No molestes a nadie y nadie te molestará. Pero yo tengo un sueño que puede traer más belleza y armonía al mundo, dijo Odaer. Si renuncio a él, solo porque hay quienes no me comprenden y se burlan de mí, tendría que dejar de creer en la belleza y la importancia de perseguir los sueños hasta el final. —¡Ah! Yo no tengo sueños de hacer nada. Para mí la vida es tenderme la grama, dormir, comer y pasar con quien me quiera llevar. Tu vida es muy sencilla, dijo Odaer, porque nunca te has sentido responsable por nada. Si alguien ataca a mi dueño, lo defiendo. Me siento responsable de eso, replicó el perro. Ya ves, pero para mí la vida no consiste solo en defenderse. Me siento responsable por hacerla más bella para los demás. Me gustaría pensar que muchas plantas, animales y seres humanos disfrutarán con la belleza de mis diseños. Si es que algún día logro lo que quiero. —¡Ah! Lo lograrás, dijo el perro. Levantándose sobre sus cuatro patas, ya aburrido de tanta conversación y con deseos de estirar las piernas. —¿Por qué lo dices? —preguntó Odaer. —Porque a mí me sucede. Si sueño con un hueso cuando duermo y lo sigo soñando despierto, generalmente lo encuentro. Y con esto, el perro se fue saltando alegremente por la pradera. Odaer se quedó pensando largo rato sobre lo que le había dicho el perro y regresó al taller de los insectos a trabajar en nuevos y nuevos diseños. Esa noche, cuando ya era tarde, luego de trabajar muchas horas, Odaer creyó haber por fin conseguido su sueño. Había creado un insecto alado de cuerpo tornasol, con unas finas alas transparentes que desprendían un brillo metálico. Sopló el papel para que el insecto volara y un par de libélulas hicieron su aparición en la sala. Tomó una de ellas y sigilosamente fue a llamar a Etra, su amiga. Etra y Odaer contemplaron al insecto volando a la luz de la luna. —¡Es muy hermoso! —dijo ella. —¡Es tan veloz como un colibrí! —¡Es muy hermoso! —¡Ciertamente! —dijo Odaer pensativo. —Pero lo que yo sueño debe ser más hermoso aún. —¡Ay! ¿Por qué te empeñas tanto, Odaer? El mundo está lleno de belleza. Debes aprender a ser humilde y darte cuenta que a menudo las cosas no pueden ser como uno quisiera que fueran. —Pero Etra —dijo Odaer—, nosotros somos los diseñadores de todas las cosas. Si renunciamos a nuestros sueños, ¿qué sentido tendrá nuestra existencia? —¡Mmm! Quizás lo que te has propuesto es muy difícil —dijo ella. —Por eso mismo debo de seguir intentándolo —respondió Odaer, empecinado. Y Odaer continuó sus experimentos en el taller, a pesar de las risas de los demás, a pesar de que sus amigos lo miraban con tristeza, a pesar de que hubo muchos que lo consideraban soberbio y lo criticaban duramente. La vida de Odaer se volvió muy solitaria. Se paseaba solo por los bosques y las montañas. —Las cosas bellas son frágiles —le decía el viento. —Mira cómo yo dejo sin flores los arbustos, con solo inflar mis mejillas y soplar. —Mírame a mí —dijo el volcán—, con solo que me dé un resfrío y se me ocurra estornudar. Mis cenizas destruyen todo lo que tocan. —Pero las flores vuelven a crecer —decía Odaer—, y la hierba vuelve a nacer. Lo que a mí me gusta de la belleza es que nunca se da por vencida. —¿Pero cuál es el sentido de una flor? —preguntó una roca negra y áspera. —Se marchita muy pronto y muere. —Se hace fruto —respondió Odaer—, pero además es bella. —Lo bello no se puede explicar, se siente. —La belleza es como cuando yo aparezco en el cielo e ilumino todo lo que toco —dijo el rayo. —Pero tú me das miedo —dijo la serpiente. —Mira quién habla —respondió el rayo. —Yo quiero algo que dé felicidad —dijo Odaer— y se fue caminando al lado de un arroyuelo. —Un día, Odaer tuvo un sueño. Soñó que su abuelo soplaba sobre un arco iris y el arco iris se quebraba en pedacitos muy chiquitos que salían volando. Se despertó sobresaltado y quiso dibujar los pequeños trozos del arco iris, pero lo único que pudo hacer fue una cigarra que salió cantando del papel. Pensando en su abuelo, llorando lágrimas aladas de frustración, esa tarde poco antes del crepúsculo, Odaer se quedó dormido a la orilla del estanque. Lo despertó el sonido de unas veloces alas que le pasaron casi rozando la oreja. Se sentó, se frotó los ojos y justo entonces vio a un pequeño colibrí que hundía su largo pico en la corola de una flor azul. El colibrí siguió volando, saltando de flor en flor, hasta que bebió toda la miel de las flores que estaban en la orilla del estanque donde se encontraba Odaer. Luego salió volando sobre el agua, dirigiéndose hacia un macizo de rosas que estaba al otro lado. Odaer lo miró fascinado. Bajó los ojos, triste, pensando que quizás él nunca podría hacer algo tan bello, y en eso su mirada se posó sobre la sombra del colibrí que flotaba liviana en el reflejo del estanque coloreándose con el rosa y el azul del atardecer. La sombra parecía tener vida propia. Aleteaba, se movía, se transformaba. En un momento parecía un pájaro. Un instante después era una flor. Entonces, en el corazón de Odaer hubo una gran luz. Allí estaba por fin la forma que él había andado buscando. La mezcla perfecta de flor y pájaro. La estaba viendo allí, sobre el agua del estanque. Había por fin encontrado su diseño. Y el diseño, al que llamaría mariposa. Salió corriendo al taller y dibujó y dibujó sin descanso las alas y el cuerpo de la mariposa. Para que las alas fueran gráciles y livianas, las hizo de escamas menudas, acomodadas las unas sobre las otras, como un techo de tejas o pizarra. Luego diseñó un pequeño cuerpo de insecto y le dio una lengua muy larga para que pudiera alimentarse de la miel de las flores y llevar el polen de una flor a otra en sus patitas. Cuando terminó su dibujo, llamó a sus amigos Etra, Azun, Oleb y Rotrip. Y los llevó a la cueva en medio de la floresta para enseñarles su diseño. Iluminó la cueva con muchas velas y, frente a sus ojos asombrados, sopló su dibujo y una mariposa naranja intenso con listones amarillos en la parte superior de las alas, salió volando del papel. ¡Es una flor que vuela! exclamó Azun. ¡Es un pájaro pequeño! dijo Rotrip. ¡Lo lograste! gritó Etra. ¡Y nosotros que creíamos que nunca lo lograrías! dijo Oleb, un poco avergonzado. ¡Nunca volveremos a burlarnos de los sueños! Y todos se abrazaron y abrazaron a Daer llorando de felicidad. No hemos faltado a las reglas de la creación, dijo Daer muy contento, cuando todos se calmaron y se secaron las lágrimas de alegría. Será un insecto, pero será tan bello como las flores y tan veloz como los pájaros. Los seres humanos admirarán su belleza y la pondrán en sus cuentos y mitos. Cada par de alas será magnífico. Si están de acuerdo, solicitaremos tener nuestro propio taller. Un taller solo para diseñar mariposas. Los demás miraron a Odaer sin poder contener su excitación y su asombro. Que un diseñador pidiera un taller propio era un acontecimiento que no sucedía a menudo. Se pedía una audiencia especial presidida por la anciana encargada de la sabiduría a la que asistían los diseñadores mayores y sus artesanos. El nuevo diseño se presentaba ante la comunidad y si todos aplaudían y expresaban su aprobación, se consideraba que el diseñador se merecía su taller propio. Tendremos que diseñar muchas mariposas y presentarlas, dijo Azum. Yo lo tengo todo pensado, dijo Odaer. Trabajaremos en secreto para que sea una verdadera sorpresa. Al día siguiente, los muchachos se presentaron muy temprano al taller de los insectos y se reunieron en la sala donde trabajaba Odaer. Primero, dijo este, tendremos que distraer a los otros. Mientras así hablaba, hacía diseños y diseños en un papel, dibujando un insecto pequeño, feo y negro con alas muy rápidas. Crearemos este insecto impertinente que nunca sabrá cuándo debe dejar de molestar. Le llamaremos mosca. Dicho esto, Odaer entreabrió la puerta de su sala y antes de cerrarla, sopló sobre el papel donde había copiado muchas moscas iguales. Las moscas salieron volando hacia el interior del taller y empezaron a pararse en los tinteros, en los espejuelos, en las pinturas, en el pelo, en la ropa, en las orejas, en fin, en todo lugar donde pudieron molestar a los pobres diseñadores de insectos. La pelea para que las moscas lo dejaran trabajar ocupó toda la energía de los viejos diseñadores quienes no tuvieron tiempo ni ganas de preocuparse por lo que estaban haciendo los jóvenes que se habían encerrado con Odaer. Los muchachos trabajaron muchos días a puerta cerrada oyendo música de una criatura que, cuando naciera, se llamaría Beethoven e imaginándose los distintos y bellos parajes de la tierra donde habitarían las mariposas. Diseñaron así mariposas para vivir en las selvas húmedas de los trópicos, en los bosques de las regiones templadas, en las estepas, en las anchas praderas. Al final del quinto día, Odaer salió a visitar a la anciana encargada de la sabiduría y le pidió la audiencia especial para presentar su nuevo diseño. La anciana estaba un poco sorprendida porque no se había enterado de nada. Preguntó una y otra vez a Odaer si se trataba de un insecto y no de una mezcla prohibida por las leyes de la creación. —¡Es un insecto! —repetía Odaer una y otra vez. —¿Estás seguro que tu diseño merece que yo reúna a todos los diseñadores? ¿Que no nos defraudarás? —¡Estoy seguro! —dijo Odaer. Convencida por la determinación del muchacho y pensando con ternura en sus esfuerzos y sufrimientos, la anciana aceptó la petición fijando la audiencia para el día siguiente. El salón de las audiencias era un lugar magnífico que solo se utilizaba para grandes ocasiones. Tenía techo de cristal y sus paredes estaban hechas del mismo material que las nubes. Se encontraba en una zona donde era siempre primavera y por esto la gran sala tenía la luminosidad de un soleado día de principio de mayo. Odaer y sus compañeros habían trabajado sin parar toda la noche y llegaron a la audiencia un poco desvelados, cargando unas enormes cajas de cristal tapadas con velos que impedían ver su contenido. Convocados por la anciana encargada de la sabiduría, los diseñadores de todas las cosas empezaron a llegar. Aparecieron los gigantes encargados del diseño de los grandes animales. Ellos y ellas eran pelirrojos y robustos. Habían diseñado los legones, los elefantes, las jirafas, los rinocerontes. Luego llegaron las diseñadoras de los gatos. Tenían los ojos rasgados y se movían con un andar sinuoso y callado. Los diseñadores de los perros eran jóvenes y bulliciosos. De tanto diseñar perros, les había salido cola y la movían, ahora denotando su excitación. Los diseñadores de la vida marina eran delgados y brillantes y usaban gorros de escamas que refugían como cristales en el sol. Llegaron también los plácidos diseñadores de los árboles, vestidos con suntuosas ropas verdes. Les acompañaban los diseñadores de arbustos, que eran pequeños y gordos, y los diseñadores de las flores, que eran hermosísimas, de caras muy blancas, maquilladas con muchos colores y vestidas con trajes de pétalos de gran belleza. Las que diseñaban los pájaros llegaron volando, envueltas en capas de plumas multicolores. Evitaban acercarse a los diseñadores de los reptiles, que eran muy serios y de cuerpos tan flexibles que podían pasar a través de las ranuras de las puertas. Por último, aparecieron, atronando con sus pasos de roca, los diseñadores de los metales y las luminosas y casi invisibles diseñadoras de mundos y astros. Cuando todos hubieron entrado, casi antes de que se cerraran las puertas, hicieron su aparición tímidos y cegatos los diseñadores de insectos. Odaer y sus compañeros estaban nerviosos. A Etra les sudaban las manos y Olev no sabía qué hacer con las suyas y las metía y sacaba de las bolsas de su traje. En la sala de audiencias se oía el murmullo de muchas conversaciones. Todos se preguntaban qué podrían haber diseñado aquellos muchachos que ameritara una reunión tan singular. Los que se habían reído de Odaer estaban molestos de haber tenido que interrumpir su trabajo para tener que asistir a la convocatoria del joven testarudo. No creían que él hubiese podido diseñar algo que ameritara un taller propio. Por fin, la anciana, encargada de la sabiduría, ocupó su lugar en la parte más alta de la sala y se hizo un silencio profundo. Odaer pidió que se cerraran las ventanas. Los muchachos se colocaron con las cajas de cristal al frente de la sala y a una señal de Odaer levantaron los velos que tapaban las cajas y las abrieron de par en par. Miriadas de mariposas multicolores inundaron el aire de rojos, azules, amarillos, violetas, naranjas, verdes y blancos. Salieron volando en formación de arco iris, trazando un arco perfecto sobre las cabezas de la concurrencia que miraba muda sin poder comprender lo que veía. Odaer dio una palmada y las mariposas rompieron la formación y se mezclaron unas con otras en una ola de tonos impredecibles, arrancando esta vez expresiones de asombro y maravilla de todos los representantes. A otra palmada de Odaer, las mariposas se posaron sobre la estructura de cristal del techo de la sala, dejando ver los diseños y colores del anverso de sus alas que se parecían a la vegetación del trópico, del bosque templado, de la estepa, de las altas montañas nevadas. La anciana encargada de la sabiduría se emocionó hasta las lágrimas, como le sucedía siempre que veía algo de inefable belleza. El muchacho lo había logrado. La mariposa era la mezcla perfecta de un pájaro y una flor. No en balde era Odaer, nieto del diseñador del arco iris. Siguiendo la tradición familiar, el joven había diseñado una criatura efímera, una criatura de corta vida, pero cuya hermosura dejaría una eterna impresión en el corazón de las plantas, de los animales, de los seres humanos. Los diseñadores de todas las cosas tampoco podían contener su asombro. Miraban y no se cansaban de mirar la hermosura de las mariposas que revoloteaban a su alrededor como flores aladas, mostrando la delicada arquitectura de sus alas y la audacia de su diseño. Los que se habían burlado del muchacho examinaban las mariposas que se les paraban en las manos y temían levantar sus ojos porque se sentían avergonzados de haber sido tan incrédulos. Por fin, desde sus trajes hechos de pétalos, las diseñadoras de las flores empezaron a aplaudir con sus manos delicadas y pronto la sala entera se llenó de aplausos y de burras a la nueva creación. Odaer pudo sentir cómo los pensamientos de todos empezaban a imaginarse el mundo lleno de mariposas y se llenaban de felicidad. Pensó que sus momentos de tristeza, de angustia y soledad, sus noches de desvelo no habían sido en vano. También de sus lágrimas había nacido la mariposa. Pensó que como recuerdo en sus esfuerzos y para que nadie se engañara, creyendo que la belleza no costaba trabajo, haría que las mariposas fueran primero largas feas que luego se transformarían en el insecto más bello de la creación. Por último, pensó que era cierto lo que dijera su amigo perro. Los sueños se hacían realidad. El secreto estaba en no cansarse nunca de soñar, en no darse por vencido. Odaer instaló su taller con paredes hechas de trozos de arcoiris a la orilla de la poza del colibrí y desde entonces él y sus amigos han diseñado cientos de miles de mariposas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!